Tema 138 Reunión del Sanedrín Traición de Judas Se celebraba de allí a dos días la fiesta de los ácimos, llamada Pascua, y dando por terminado todos estos razonamientos, les dije a mis discípulos, Sabéis que de aquí a dos días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces se congregaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo en latrio del príncipe de los sacerdotes que se llamaba Caifás, y acordaron apoderarse de mí con astucia y matarme. Mas decían, no en la fiesta, porque temían se produjese un tumulto en el pueblo. Y en este mismo día entró Satanás en Judas, apellidado Iscariote, uno de mis doce apóstoles, y se fue a hablar con los príncipes de los sacerdotes y con los jefes de la policía sobre cómo me entregaría. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Oído esto, se alegraron, y se concertaron en que le darían treinta siglos, y se comprometió, y desde entonces buscaba ocasión propicia de entregarme sin tumulto. Comentario del ingeniero. Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y finalmente morir muerte infamante. Lo que no estaba escrito, creo yo, es que uno de sus más íntimos amigos le iba a traicionar, le iba a vender por treinta monedas de no mucho valor. Judas hiere a Cristo sin espada, le infiere un dolor inconcebible, con suprema deslealtad le rompe el corazón. Hay varios detalles que debo exponer para la consideración de quien lee. 1. Sólo San Mateo es el que escribe las palabras de Jesús. 2. Sólo San Mateo es el que menciona el nombre de Caifás. 3. Sólo San Mateo indica el número de treinta monedas. 4. Sólo San Mateo escribe las palabras de Judas a los sumos sacerdotes. 5. Sólo San Lucas escribe que Satanás entró en Judas. 6. 6. 7.